Pocos futbolistas con contrato largo. Dentro de los Pumas son pocos los futbolistas con contrato largo dentro de la institución. Deben comenzar a pensar en el futuro del equipo felino, ya que necesitan tener jugadores con una estancia más extensa dentro de la institución. Con la renovación de Juan Ignacio Dineno, los Pumas lograron tener a uno de sus referentes asegurados por varios años. Sin embargo, es apenas uno de los casos que se tiene conocimiento con una situación contractual larga dentro del equipo. Sin embargo, también es importante mencionar que no se conoce la situación que viven todos los futbolistas dentro del equipo felino. Por otro lado, el hecho de tener un contrato a largo plazo no significa que se quedan todo ese tiempo en el equipo, pero al menos sí les aseguran la ganancia en caso de alguna salida. De esta forma, en Pumas son pocos los futbolistas con contrato largo. Apenas algunos jugadores dentro de la plantilla tienen estas condiciones con el cuadro felino. Mismos del que se sabe siempre están batallando en el tema económico para tener una estabilidad. Quienes tienen contrato más largo son los argentinos Nicolás Freire y Gustavo del Prete. El primero tiene vínculo hasta junio de 2025 y el delantero es hasta diciembre de ese mismo año. Le siguen Juan Ignacio Dineno y Carlos Gutiérrez. El 9 tiene vínculo hasta diciembre de 2024 con su renovación y Guti llega hasta junio de ese mismo año. Finalmente, está el caso del otro argentino que se fue a préstamo a Argentina, Fabio Álvarez, quien tiene vínculo con el equipo hasta diciembre de 2023 y es quien acompaña a los futbolistas de Pumas con contratos más largos dentro de la actual plantilla.